Así, abandonadas, se encuentran una de las cinco unidades de atención comunitarias de Valledupar a las que no se les ha renovado contrato, los que mantiene a varias familias de este sector de la ciudadela a 450 años sin el beneficio de este servicio que alberga a 160 personas, entre madres gestantes y niños en condición de vulnerabilidad. Con una gran preocupación porque la UCA hoy a estas alturas no la han abierto. Muchas madres de familia han perdido hasta sus trabajos, sus empleos. Esto está perjudicando la comunidad, el bienestar. Madres de familia que traen en la mañana al niño, aquí se los cuidan, trabajan hasta mediodía para buscar el sustento de sus familias. Hoy las han tenido que sacar de sus trabajos porque no pueden cumplir con su horario laboral porque tienen que estar cuidando a sus niños. Ahora vemos la preocupación que las mujeres que trabajan en este hogar también son miembros de nuestras comunidades y que hoy se le están vulnerando sus garantías como trabajadoras. No están recibiendo los beneficios que cualquier trabajador debería obtener. Porque hemos ido hasta el bienestar familiar y no nos dan respuesta. Solamente esperen, esperen que nosotras tampoco la tenemos, sino que estamos esperando a nivel nacional que nos manden la respuesta para nosotros poder transmitírsela a ustedes. Y en el día de hoy nos encontramos con las manos cruzadas, con el dueño de aquí de la casa, nos las está pidiendo porque tampoco se les está pagando sus arriendos, nuestros recibos también. ¿Cuántos meses deben acá? Pues ya deben dos meses, lo que es el mes de enero y el mes de febrero. Y ya va para tres con el mes de marzo, que ya ahorita ya comienza el mes de marzo. Entonces, todas esas son unas situaciones que estamos viviendo duramente. Entonces, necesitamos prontas respuestas, que nos apoyen, sobre todo. Hola, ¿cómo te llamas? Bien. Ella es María Celeste, una de las niñas que por estos días no ha podido asistir a la UCA del barrio. Debido a esto, su mamá no ha logrado conseguir un empleo porque no tiene quien cuide de su pequeña hija. Pues por el momento no he podido conseguir trabajo porque no tengo con quien dejar a mi niña. En cuanto a los ingresos que usted recibe, que deja de recibir ahora y que no está la UCA del barrio abierta, ¿cómo hace para la alimentación de ella y todo? Pues es muy difícil porque a veces como tal, a veces no tenemos. Y ella el año pasado vino teniendo una desnutrición que estábamos y entonces necesitamos que ella esté allá en la UCA para que pueda tener sus alimentos. Mientras ella está en la UCA, ¿usted realiza sus labores y puede dar una mejor vida? Si ya ella, estando en la UCA, ya yo puedo trabajar y puedo darle algo mejor. Brevemente, ¿qué nos quiso decir ahí? Bueno, yo le estoy diciendo que vengan acá para que vengan a visitarnos, vengan a visitarnos. Vengan a visitarnos para que vean a nuestros hijos, que ellos necesitan. Ellos necesitan, nosotros necesitamos. Hay madres que están sin trabajos, mujeres que necesitan, ¿verdad? Necesitan que las ayuden porque en estos tiempos también necesitan que las ayuden porque otros que no tienen trabajo, otros que sí tienen y no tienen a dónde llevar a sus hijos también. Para que vengan a ayudar en el nombre de Dios, vengan a ayudarnos, que sí nos ayuda. Allá hay un Dios que siempre les va a dar, siempre permanentemente, su vida y su salud. Así como estas familias, hay muchísimas más que están a la espera de que se reabran estas unidades comunitarias de atención para que tanto ellos como los niños puedan tener una mejor calidad de vida. Para SNS Noticias Valledupar, con la cámara de Pablo Arrieta, informó Yair Pimienta. Egresado Sena homóloga tu título en área andina y sé profesional en una institución acreditada en alta calidad multicampus. Matrículate al 320-350-3940.